Y por otro lado lo decíamos los dueños de los carritos de la Rambla que no quieren moverse de allí aseguran que cuando ni siquiera estaba explotada la Rambla, que la gente ni siquiera iba de paseo ellos ya estaban instalados y que hicieron una gran inversión 12 carritos de venta de hamburguesas están instalados desde hace más de dos décadas en esta zona de la Florida muy cerca del río Paraná, más de 60 personas trabajan en los 12 carritos y dependen estrictamente de este puesto laboral los empleados señalaron que de aplicarse la bicisenda en toda esta región de la ciudad sus puestos de trabajo peligrarían al ser trasladados los carritos a la vereda de enfrente o a la otra mano de la avenida de la costa es inseguro más porque mucha gente está en la parte de la Florida y que mandan a los chicos a comprar en vez de estarían el tanto la vereda de enfrente como lo quieren mandar, eso los chicos no van a poder cruzar la calle más que los semáforos a las 8 de la noche, eso se pone intermitente, imposible eso ¿La mayoría de los propietarios y empleados de los carritos rechazan esta idea? Sí, son 60 familias las que trabajan en los... acá hay 10 carritos y hay dos carritos más para aquel lado, pero son 60 familias los que están acá ¿No cierran nunca los carritos, no? No, hasta las 24 horas ¿Ustedes piensan que trasladándose de la otra mano de esta avenida aquí en la Florida van a perder clientela, van a tener que cerrar algunos? No, no, van a perder clientela, pero no hay seguro allá frente y miren lo que... si lo chocan, ¿qué? ¿tenemos seguro? No, nadie se hace cargo ¿Viene habitualmente a la Florida aquí a disfrutar de la tarde? Sí, venimos todos los días Bueno, viene con el mate, con las amigas Y caminamos, caminamos en el parque alento Caminamos nomás, venimos a caminar Pero no nos molestan para nada los carritos, al contrario ¿Cuál es su opinión con respecto al proyecto del municipio de trasladar los carritos en la otra mano de la avenida de la costa? Y a nosotros, para nosotros, no nos favorece Porque así uno está más tranquilo, porque hay gente que está sentada ahí Porque si no cuando hay un poquito frío no hay nadie En cambio ahí hay un poquito de gente, movimiento Después que no nos molestan para nada Nos molesta más la gente que anda, veo que por ahí anda gente que se fuma Mala gente que sabe haber acá Mala gente hay Que eso la policía anda dando vueltas pero no lo corren ¿La presencia de garritos ayuda a la seguridad entonces? Y para nosotros sí